En 1989, el hijo de Pablo Escobar le pidió a su padre llevar al mismísimo Michael Jackson al patio de su casa, pero el patrón tenía otro plan entre las manos. Como bien sabemos, Escobar tenía muchísimo dinero y, al escuchar al pequeño, pensó que podía sacar provecho de esto. Escobar, hijo, aseguró que todo estaba dispuesto para recibir a Jackson. La idea del patrón era invitar al artista a quedarse en su casa por un tiempo y luego cobrarle la ridícula suma de 60 millones de dólares para dejarlo salir de la hacienda Nápoles. En pocas palabras, pagarle a Jackson para que cantara y después que él le pagara para salir de allí. Sabía que el secuestro causaría estragos a nivel mundial y así lograría que su nombre estuviese en los noticieros, aunque fuese por las razones equivocadas. Ya sabemos cómo terminó la vida de Escobar y también la del mismo Jackson. Ninguno de ellos salió muy bien parado a la hora de dejar esta tierra. ¡Gracias!